del todo o lo que sea, pero claro, la gente se dio cuenta de lo que estaba hablando. Bueno, al final si uno dice, si no, no habla de... Es que hay mucho nivel en... Sí, sí, sí. Claro, claro. En el Discord, el más tonto hace relojes, es así. Pero bueno... La cosa es, la cosa es, antes de poder presentarla ya por ilíquida, por no ilíquida, lo que fuera... No, es que esta no me iba a presentar porque... Era muy pequeña, porque era un poco rara, sí. O sea, nada más lo voy a contar, pero ya de primeras no me cuadraba, lo que suelo necesitar yo para traer aquí algo no me cuadraba, entonces pues no me traje. El caso es que la tenías, por decirlo así, en privado, pero hoy vienes a contarnos cómo te han robado. Oye, claro, hoy vengo a contaros cómo... Bueno, me ha parecido que esto es un robo, pero... Y además es que os lo voy a enseñar porque es un robo en números, porque es que esto es... Es que es una locura, pero... A ver, es verdad que podía pasar y por eso no llevo... O sea, no llevo a una posición grande. Pero bueno, o sea, para empezar, nos situamos. Os sitúo dónde está el robo. Primer paso. Y es una empresa que es ucraniana y cotiza en Londres. Bien. ¿Vale? Hay redes dos. ¿Vale? ¿Qué pasa con esta gente? Producen, sobre todo, el gas en Ucrania y en Rusia. Lo que pasa es que en Ucrania el precio del gas es similar al europeo y en Rusia están obligados a venderlo, aquí lo veis, a un precio bajísimo. O sea, le gana dinero, pero el precio, pues eso, es mínimo. Entonces, el activo de Rusia, aunque produce beneficios, pero es prácticamente descartable. Fíjate que estos son datos de Q3, vendieron a 400 dólares el ucrania a 430 y el ruso a 65. O sea, ¿qué es el guapo que compite con Gazprom? Claro, claro, es que no puedes. Y bueno, a ver, la situación de esta empresa es interesante porque en Ucrania, desde que hubo la desconexión esta con Rusia, pues fijaros que a partir de 2015 dejaron de importar gas de Rusia. Entonces, como dejaron de poder utilizar ese gas, pues se le disparó el precio de compra. O sea, pues aquí no tira gol, claro, es que no pueden cortar con Rusia, joder. O pueden cortar con Rusia, joder. O pueden. Y bueno, es que esta también es la clave. Yo cuando vi esto, o sea, yo conozco esta empresa desde principios de año, cuando decidí entrar fuerte en Quistos, porque lo que hice fue en plan, bueno, voy a mirar todas las empresas que hay cotizadas en Europa de gas. Y bueno, encontré dos en Ucrania, esta es la que más me gustó de las dos, pero de aquellas a principios de año había estado todo el tema este de conflicto entre Rusia y Ucrania y tal, ya dejáis un poco de lado, un poco aparcado. Pero bueno, el caso es que esta gente en Ucrania están pagando históricamente premium respecto al gas holandés, o sea, que imaginaos, el gas holandés está ahora 75, pues esta gente mínimo está pagando ese precio, o sea, está vendiendo el gas a ese precio. Es una barbaridad porque, para que os hagáis una idea, esta gente capitaliza unos 90 millones de dólares y produce en Ucrania la mitad del gas que produce Quistos. Es decir, que capitalizando cuatro veces menos que Quistos produce la mitad. Ok. Sí. Claro, si Quistos está barata generando un millón al día, pues imagínate esta gente que ganará entre 0,5 y 0,6 millones de dólares al día, que capitaliza 90 y tiene casi 60 en caja. O sea, esto era... Claro, en un mes y medio ya hacías la garantía. Por números, era muy atractiva desde el comienzo. Pero es que pasa, el activo estaba bien porque tiene ya muchos años y le queda todavía bastante hasta que se le sacaba el gas más de 10 años. Y, bueno, la posición económica de la empresa era súper sana, tiene un cajanete, joder. Entonces, ¿qué pasaba? La tercera cosa que suelo mirar yo cuando miro una empresa ya es el retorno al accionista. O sea, es que el problema, es que el problema es que si bien habían pagado dividendo hace a lo mejor 7 o 8 años, era rollo navío, ¿sabes? Habían pagado mucho dividendo en 2013, 2014, pero desde entonces, pues, no te pagan duro. En navío te pagas 5 céntimos, pero no te pagas nada. Entonces, por ahí, por ese lado, yo decía, joder, es que van a presentar resultados, tienen 50 millones en caja y no pagan dividendo. Tampoco pueden recomprar porque el free float es bastante pequeño. Entonces, ellos te decían que estaban mirando para hacer más adquisiciones en Ucrania y dije, bueno, vale, me puede cuadrar porque las adquisiciones en Ucrania son baratas y están vendiendo el gas en Europa a precios europeos, pues, coño, es un chollo. Veo normal que quieran esta gente tirar por ahí en vez de pagar dividendos. Pero, ¿Vis que este es el jefe de la empresa esta? Sí, ahora vamos a ver. Esto en cuanto a la parte de retorno de capital accionista, que de momento era nulo, porque para colmo, están vendiendo todo. Esta gente tenía cosas en Hungría, en Rusia y en Ucrania. Estaban vendiendo todo lo que no era de Ucrania y querían centrarse solo en Ucrania y crecer en Ucrania. Había adquisiciones y se iba ampliando el proyecto que tienen. Entonces, bueno, digo yo, bueno, pues, por ahí me cuadra porque tienen mucho cash. Están vendiendo todas las dos partes y quieren concentrar en Ucrania. O sea, me podía cuadrar. No me convencía de todo. Yo prefiero siempre que si tienen caja, coño, que retorne a la accionista. Pero no me preocupaba mucho entre Q2 y Q3. Entonces, ya el último paso era ver quién eran los principales accionistas. Este es el principal accionista. Aquí muy feliz es el señor Igos, que era top 2 o top 3 de personas más ricas de Ucrania. Y según Wikipedia, o sea, según Google, tiene 1,7 videos de cash. 1,7 videos americanos. Y yo pensaba, bueno, este señor tiene un 27% de una empresa que no capitaliza ni 100 millones. Yo creo que, a ver, que le pesa esta posición 27 millones. No creo que se ponga aquí a liármela. Porque no tiene, o sea, tiene un 27, no tiene ni posición. Claro, si esto es pinos para él. ¿Cómo crees que se hizo rico, amigo mío? Claro, es que he pensado... ¡Ay, Bridgewater! Esos son famosos, ¿no? Bridgewater es el... no es el... no es el... ¿No es el rey de Elio? Es de él. Yo estuve mirando... ¿Es el rey de Elio, no? No lo sé. Yo en su momento estuve mirando, pero no... o sea, no saqué nada claro ni de ese, ni del Keyhole ese, ni del otro, ni del internet. Pero bueno, el caso es que como yo no veo aquí un mayoritario, claro, yo pensaba que, bueno, tampoco... tampoco me preocupó mucho porque... No. No tenía... No tenía... Yo lo que miré, lo que miré en su momento, no encontré nada, sí... No, no, la de Ray Dalio es Bridgewater Associates. Pues eso, que no tiene una posición mayoritaria. Esto es como el Goldman fake. Sí, eso he pensado. Es el Goldman ese. Es el fake. El rey de Elio fake tienes ahí. Y bueno, también pasa justo en lo que leí del señor este, del señor Igor, fueron todo cosas malas. O sea, buscáis por ahí, por Google sobre él, nada bueno. Pero, Dalos Chicha, por ejemplo. Joder, pues sí que lo busco en algún momento, pero tiene un montón de problemas, de follones que está metido ahí en temas políticos de Ucrania, de... Es maligno, eh, el Kolomuski. Este es maligno. O sea, a ver, no... No es trigolímpio. No, no, no. Pues para que lo diga Raúl... No, no, a mí no me gusta lo que vive. No es el yerno que te gustaría para ti. Claro, pero luego me voy a pensar... Luego me voy a pensar... A ver, tiene 1,7 vídeos y su posición aquí son 25 millones de nada. O sea, esto le dará igual. No tiene ni el poder. Pues con lo que os robó, se compró un yate nuevo. Bueno. Entonces llegamos al punto en el que yo me pongo a hacer balance. Digo, bueno, esta gente capitaliza 95 millones. Me han dicho el 12 de octubre que hicieron un update que tienen en caza 51 millones más otros 4 millones de gas que están para vender. O sea, tienen en total 55. Más de la mitad de la capitalización en caza. Con lo que están generando ahora la producción que eran 4.500 barriles en Ucrania. Yo lo de Rusia ni lo tenía en cuenta para hacerlo más rápido. Están saliendo al día entre 0,5 y 0,6 millones de dólares. Entonces yo me ponía a calcular, bueno, pues en el invierno, solo en el invierno, van a sacar más de lo que capitalizan. O sea, van a sacar unos 90 millones si sacan medio millón al día y tienen 55 en caza. Es decir, van a tener mucho más. O sea, le van a sobrar 50 millones si quieren de caza. O sea, entre el capital negativo es de menos 50 millones. ¿Van a hacer una adquisición o lo que fuera? ¿Van a hacer una adquisición o lo que fuera? Yo pensaba que iban a hacer alguna adquisición gorda en Ucrania. Sí, sí, y tan gorda. Aquí tenéis la gráfica. Fijaros que apenas subió un 20% este año. Cuando el gas holandés, ya veis el rally que lleva. Y bueno, llegó un pico. El pico estuvo en 56, que fue por aquí cuando el gas llegó a 150. Y por aquí, por esta zona, que fue en octubre o por ahí. A ver cuándo fue, cuando yo solo tuve sin alta gente. Sí, en octubre fue cuando miré de nuevo la empresa. Fue a pequeño este pico cuando bajó de 50. Estaba aquí a 56 y bajó a la zona de entre 40 y 45. Y bueno, yo le dije a esta gente, lo que estoy contando a vosotros ahora. Y bueno, os voy a leer sus contestaciones. Arroba gorditas. Yo pienso lo mismo que el CAP. Está tan barato que me da... O sea, que me molesta que no hagan nada para intentar corregir esa infravaloración. Es verdad. O sea, esto está absolutamente barato. Esto está más barato que... Bueno, al nivel de barato de Geo Energy. Lo que pasa es que, claro, Geo Energy tienes al management. Con un montón de acciones, porque aquí el management tiene muy pocas. Tiene menos un 3%. ¿Cree que vas a decir borracho? No. Es el management borracho. También. Ah, claro. En Geo tienes al melati y al culo. En Geo tienes a los insiders, al management, con un montón de acciones. Y tienes la política de dividendo. Aquí el management tiene muy pocas acciones y no tienes política de dividendo. Sí. Y el Kuhn nos ha contestado y ha atendido siempre de puta madre. A nosotros y a otra gente que ha querido al congeo. Muy bien. Gracias, Kuhn ahí. Totalmente. El Kuhn y el F1 siempre... El Kuhn se ha aportado. Pero es que el gas me gusta más que el carbón. Sí, claro. Igual si tuviese carbón no serían tan amables. Igual si tuviese gas no serían tan amables. Claro. Igual si tuviese gas estirado. Entonces, claro. El resumen es que el Gordi y el que había decían que sí, que estaba así de barato, pero que no se fíaban. Y dije, bueno, a mí me da igual. Me parece perfecto. Tío tampoco me fío. Pero si baja de 40, porque claro, 40 es... Si baja de 40, vení que será que en cuatro meses, o sea, desde octubre hasta diciembre, contando ambos, con lo que habían ganado en octubre, ya a mediados de enero ya tendrían más cajas que capitalizaciones. Pero bueno, es que me da igual. Es que no veo, no creo que el gas se vaya a hundir a corto plazo y en el peor de los casos que el gas se vaya a 30, esta gente va a tener más de tres cuartos de la capitalización en caja. Me da igual. Si baja de 40, con... Entonces, un día de estos tontos... Tuve yo un pico a 40 y me entró una... O sea, de una orden de estas limitadas pequeñas, que ahí tengo una posición pequeña a 40. Y bueno, pues ahí estábamos. Pero tranquilamente, porque es que me gustó mucho. Lo que hicieron en octubre fue buenísimo, porque también decían que... O sea, los planes que tenían para aumentar la producción... O sea, me gustaron. Yo pensaba que el Manamen lo estaba haciendo bien. De hecho, el Manamen yo creo que lo ha hecho bien. Pero, pero, el 2 de noviembre, o sea, el 3 de noviembre, llega una noticia que es que quieren sacar la empresa de cotizar. Ay, mi madre. Claro. El Raúl en Super Aurora. Claro. Colomisky no comparte los juguetes, ¿vale? Claro. Colomisky nos la metió doblar. Colomisky... Es que, a ver, yo puedo entender que quieren sacar la empresa de cotizar, pero es que los cabrones hacen una oferta a 42 peniques. O sea, es que es patético, porque, o sea, cerró el 2 de noviembre a 42 peniques y el 3 de noviembre. Y dijeron, bueno, ya está, pues, hacemos la tendera a lo que cerró el día de antes. Colomisky en su mejor hora, ¿eh? Joder, qué follado, ¿eh? ¿Qué pasa? Que esto, esto, para que salga adelante, va a haber una votación en 3 semanas, creo que es, y tienen que salir más del 75% de votos a favor. Entonces, ¿qué pasa? Que te vas atrás, aquí, a los accionistas, y es que los cabrones estos han tenido que ser todos de acuerdo, tío, porque si no, no te sale el porcentaje. Oye, Raúl, mira qué comenta Bea en el chat. Colomisky tiene una orden de detención mundial. Sí, sí, americana, sí, sí, sí. English court, un juzgado inglés. O sea, a ver, el tío, pues, ya te digo. Joder, Colomisky. Sí, sí, pero es que, fíjate, es que han tenido que ser de acuerdo todos. O sea, en 3 semanas va a ser la votación. Me extrañaría mucho que esto no esté cocinado, o sea, que no estén de acuerdo todos, porque con que falle uno, saldrán. O sea, yo voy a votar en contra, lógicamente. Vas a aguantar hasta la votación y vas a votar en contra. Claro, 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 claro. Activistas, ahora te pasas a... Interesor activista. Raúl activista. El momentum contra Colomisky. El Colomisky. El Raúl activista. Yo preferiría que la mafia ucraniana no venga a mi casa. No, claro, a ver, dejemos esto claro. Esto no es momentum contra Colomisky. Esto es Raúl. Raúl contra Colomisky, déjame fuera. Yo no me hago responsable. Yo he sido Tim Colomisky siempre. Raúl el murciano contra Colomisky. Claro. Yo esta posibilidad la veía baja porque veía complicado su opción todos de acuerdo, porque son muchos diferentes. Para que no se vean 75. Entonces yo pensaba, equivocadamente, como podéis observar hoy, que si hacían esto, sería, coño, a un precio justo, a 60 o 70 peniques. Pero no. Claro. Claro, 70 peniques es muy barato, ¿eh? Pero no. Te lo han hecho a 42 porque aquí se trata, no se trata del dinero, se trata de la humillación. Claro, esto claro. Para que Colomisky te diga claramente, esto es Ucrania, aquí mando yo y hago lo que me sale del nabo. Literal, o sea, Colomisky ha llamado a los 4 o 5, que son, para sumar un 75, porque tiene que tener al celular 75. Mira, Colomisky ha ido a Andorra y ha hecho pipí en tu fiel pudo. Sí, sí, aquí nada. Es que, a nada, es que es duro porque, mira, nosotros hemos visto muchas veces que cuando hacen cosas así, suele ser al precio máximo que ha tenido recientemente. Para que salgan a comprar recientemente, por lo menos no pierda el dinero. Puedes ir a lo de los accionistas, ¿te quieres ver la pacoteoría del Capi? Venga, dale. Vale. O sea, el Colomisky este y el Andorra, estos dos pueden ser amigos, pero los otros no, no me cuadra. Bridgewater dice Corporation, la Keyhole, Holding, la Internet, esos tres que dicen Corporation, que no sean en realidad empresas pantalla, que son también suyas. Te pones a sumarse al un 70% ahí. No creo, pero podría ser. Podría ser perfectamente. Y si no es de Colomisky, es de la mujer o de la querida o de la prima. ¿Sabes? ¿Qué es el Ciencias? Vale, podría ser. ¿Por qué me refiero a los fondos? ¿Sabes no? Fíjate los de abajo. Claro, los de abajo no llevan a la empresa. Yo lo que estuve buscando son esos, ¿sí? Es lo que tú dices, no hay mucha información en Internet. Por lo menos de las dos grandes que son las que yo busqué en su momento. Entonces, pues eso, yo pensaba, el máximo fue el 56, yo pensaba que mínimo si pasa esto, que no había una locura porque estaba cotizando muy barata, que la dictasen a 56, o sea, que no ganan a 42, es que deja irse de la pobre gente que hace dos semanas que ha comprado. Raúl, ojo al comentario de Marriera. Pax, investigada por el FBI. Melati en la trena. Kolominsky, orden de detención internacional. Luo, desaparecido en China. Sí, le puedes sumar también el barco ese de zinc que se incendió. El barco de zinc, pero no, al final Angeliki está siendo la CEO más honorable, más tranquila. Y la realidad también por ahí con lo de Bosnia, que también me ha bajado un 7%. Borrache comentario, Marc. No me he interesado. No, tío, Marc. No, no tienes maldiciones. Es el fenómeno, tío. No seas cabrón. Ay, mándale un brócoli. Mándale un brócoli a Andrés, por favor. Bueno, entonces, yo, o sea, me parece lamentable porque yo, o sea, lo de decidir poner la oferta al precio al que ha cerrado ya antes de hacerlo público, me parece patético. Pues esto no es que contraten a alguien para que te diga, oye, ¿cuánto hacemos la oferta? No, es al precio al que cerró el día de antes. Ese es el precio. Que para colmo, al día siguiente subió y los que compraron justo antes de que, en apertura ese día, antes de que salga esta noticia, salió a media mañana. Perdido pasta. Y han perdido pasta, claro. Subió a 45 y han perdido pasta al 100%. Uf, joder, te han robado pero bien, ¿eh? Sí, sí, esto, aquí hay gente que, o sea, los que han comprado 50 es imposible ya que ganen porque en el supuesto de que esté cocinado, que yo creo que está cocinado para que tengan más de un 75, el tender, ¿vale? Es un total del 23,3% de las acciones que es superior al free flow de actual, que estará entre el 20 y el 22. Es decir, que no se la cae a nadie fuera. O sea, si tú quieres aceptarlo, para colmo, o sea, en las notas del este, hasta 500.000 acciones te las tienes aseguradas que te las compren a 42. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, lógicamente cuando salió la noticia, pues se derrumbó la cotización, salió mucha gente en pánico y, bueno, pues ahora mismo hay un pago arbitraje de que puedes comprar a 37 y vender a 42. La tendes. Bueno, claro, a ver, es lo que dicen cuando compras acciones en un país serio, en principio estas cosas no deberían pasar. Al final, ¿tú piensas que estás, entre comillas, te defienden, entre comillas, las normas del exchange de Londres? Bueno, sí. Porque es que los ingleses... No, no, pero está bien, porque está muy bien estar bajo la protección de los ingleses, porque los ingleses nunca jamás en la historia de Inglaterra han robado nada. No, ellos no roban, porque ellos, lo que el resto del mundo llama piratas, ellos los llaman share. Exacto. Bueno, entonces ya con eso te haces una idea del nivel de piratería del país. Pero, entonces, pues eso, a ver, aquí una de las últimas diapositivas que tengo es la del timetable, que el 6 de enero del año que viene sale en los resultados del tender. O sea, si alguien se quiere arriesgar a comprar acciones a 37 para meterlas al tender a 42, pues ya sabe que el 6 de enero le pagan a las acciones. Pero bueno, a ver, claro, yo no sé, o sea, lo primero que hay es la votación, yo creo que vas a decir que sí, pero bueno, a mí lo que me parece lamentable es la forma en la que han decidido el precio. Igual que ha sido 42, que me iba a hacer ganar, yo qué sé, un pelín y pico, podría haber sido 35 o 30. ¿Puestos a putear a la gente? Kolomiski ahoga, pero no mata. Bueno, ha matado a mucha gente, o sea, que hay gente que ha comprado 36. Ha matado a mucha gente, sí. Claro, se ha cargado nos vamos, hostia, se ha cargado nos vamos. De forma figurada hablamos siempre. De forma figurada. Saluda Kolomiski. Sí, saludos. Pero bueno, a ver. A Raúl no habla por momentum. Claro. A ver, sé que mucha gente va a ver aquí, continuación al 37, me van a pagar 42 en mes y medio. A ver, puede ser una oportunidad. O sea, si os queréis meter en esto, antes de nada, leeros la circular, que la tenéis en la web de esta gente, que es bastante larga. Yo no sé si habrá aquí alguna pega o algo. Yo lo que voy a hacer es votar en contra, que no va a servir para nada, lógicamente, y luego poner las acciones al tender, lógicamente. Pero bueno, yo llevo aquí una posición muy pequeña. Señor mayor que le grita al cielo, básicamente, vas a hacer. Sí, 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 confío, confío en él. Nunca se sabe si Kolomiski puede perder uno de estos que tienen 6% y tal, y no llega. Que no sea por tu voto, Raúl, que por la falta de tu voto. Claro, es que yo quiero que lo tengáis en cuenta. O sea, pensar que esto se hace, o sea, en enero se haría el tender y la sacan de, la hacen privada. Pero claro, si tenéis en cuenta mis cálculos, es que en enero probablemente ya los hijos de puta estos tengan más casas en caja que lo que capitaliza. O sea, se están llevando la empresa entera gratis. Y para colmo, el dinero que usan para pagarnos a nosotros las acciones a cuatro duros, lo sacan de la caja. Oye, yo quiero aclarar al señor Kolomiski que Momentum no le considera un hijo de puta, ¿eh? Eso es solo... Escúchame, que hay gente aquí que está diciendo que va a comprar palotazos por eso que es, como es Dislike. Sergio Ratón, por favor, recuérdamelo luego en Discord, te voy a poner el nick color verde pera. Sí, cabrón, el Sergio Ratón. O sea, acabas de ser ascendido a color verde pera. Hostia, qué cabrón. Hombre, claro, lógicamente hay un cabronazo que compre a 37 y le interesa a otro favor para vender a 42. Es verdad, claro, hay que tener en cuenta ese punto. Hola, estás en tu peor ahora, Raúl. Kolomiski es... ¿Qué hago esto ahora, joder? Estoy aquí apoyando Kolomiski. Claro, me estás hundiendo. Entre Kolomiski y Sergio Ratón también destruido. Si todos los Momentums compramos y votamos sí, basta, hacemos. A ver, yo recomiendo, yo no me lío todavía toda la letra pequeña del centro, porque es una posición muy pequeña. Pero por lo que he visto, aparentemente, hasta 500.000 acciones debería descubrir. Que no lo sé, que puede salir esto mal, pues lo mismo sale algo mal. No lo sé, debería creerse el documento entero. Pero vamos, hasta 500.000 acciones se podría poder hacer y entender por más acciones de las que hay de FreeFloat ahora mismo. El mejor caso es que salga que no y que sigas teniendo tu empresa otra barata. Uf, pero con este piratilla al mando, amigo, mucho futuro no le veo, ¿eh? Claro, claro. Mucho futuro no le veo. O sea, no me... Y bueno... Yo te digo que mañana, o sea, tú has venido esto a contar como un robo, en plan, no toquen esto. Y yo te digo que mañana está la gente de Momentum entrando. O sea, no sé si has cumplido tu propósito. No sé, pero es que como yo voy por delante, me lo voy a decir a la gente, a ver, ¿queréis gas barata en Ucrania? No os preocupéis, hay otra empresa más. Aquí la tengo. En Güelo, la podéis mirar. Está baratísima. Yo en su momento la descarté porque ahí el principal acionista tiene un 85% de las acciones. Ah, vale. Yo vi eso y dije, aquí no. Me voy con Colomix y tienes a los 25. Pues toma. Bueno, pero... Pero bien, bien. A mí me gusta esto. Me gusta esto porque, como bien dices, ahora entraremos unos cuantos. Votaremos. No, XGS y Sergio Ratón, que va a poner ahí que es Drift Phone. ¿Os sonará del Discord? Sí. Están aquí organizándose para entrar estos dos. Y hay maldad negra aquí. Qué cabrón. La contraparte mía va a votar que sí, que sabe que sí. Saúl, en su hora más baja y... Vengo aquí a buscar justicia social, ¿sabes? Que hay un poco de ética y la gente aquí va a sacar su 10% y quiere votar. Ya no es que Colomix y haya ido a Andorra a hacer pipí en tu puerta. Es que Sergio Ratón mañana se va a presentar en Andorra. Con la bandera ucraniana y con la camiseta de Colomix. Sí, sí, tu carrera como inversor activista creo que ha acabado hoy. Sí, empezó... A lo mejor, dedícate a especular, que se te da bien. Raúl, inversor activista, creo que acaba aquí. Ahora un poco, ahora un poco. Sí, no estás hecho para esto, tío. Lo tuyo es otra cosa. Pues eso, hasta aquí mi aportación de historia de un robo, de cómo... Buenísima. Es que al final, fíjate, ojalá tener dinero para hacer estas cosas. ¿Tú crees que estaremos alguna vez en la otra parte, tío? Porque es que es tremendo que puedan hacer un tender al precio que le saca de los cojones con el poder para probarlo sin problemas y que se van a llevar la empresa con más caja a lo que capitalizan en ese momento. Estaremos al otro lado, haremos el tender y nos meterán en la trena nosotros y saldremos por la tele. Los cuatro de momento, por ir de listos, dos años y medio en la cárcel por intentar sacar de la bolsa una empresa a precio de... 30.000 eurillos, por intentar gastar 30.000 eurillos, ¿sabes? Sí. Y el fiscal pagado por Colomoisky. Hombre, es que antes de hacer eso, o sea, no solo tienes que tener el dinero, tienes que tener también un puestito en un partido político. Entonces ya te puedes permitir hacer estas cosas. Bueno, si os ponéis a buscar en Twitter, la gente está indígena, es normal. Es que a mí, en mi caso, no me va a... O sea, no va a ser una pérdida, va a ser dinero que tengo que tener ahí parado dos meses sin que me vaya a dar ningún beneficio. Pero hay gente que está muy labreada porque ya he visto los números. Esto está tremendamente barato, tío. Y la gente, pues, ha perdido dinero. Ya, pero mira, estoy leyendo. Guillermo y Miquel dicen que mañana mercado, ¿eh? Sí, también. A 41 os dejo las mías, sin problema. A ver, yo no sé cómo va esto del tender, si realmente... Porque, claro, yo entiendo que esto se comprará por el que lo compre. No lo podrá comprar en un bloque normal. No sé cómo será lo del tender. No será privado eso, ¿no? No lo sé, le va a querer ser la letra pequeña. La gente que de verdad quiere comprar acciones de esto para hacer el pago arbitraje, que se mire de verdad el documento del tender. Sí, no vaya a ser que el Codom Whisky nos la meta dos veces. Claro, claro, que lo mismo gano yo mi voto negativo y dice Codom Whisky que sí. Pues ahora a 40 al tender. Y entonces ya pierdo dinero. Vete a saber, vete a saber. O sea, mucho cuidado con este tipejo, ¿eh? Muy peligroso. Pero ahora, hablando en serio, creo que traer estas cosas son muy importantes porque nos enseña cómo no siempre la bolsa se utiliza para los accionistas y cómo muchas veces estas cosas pasan más de lo que creemos, ¿sabes? Empresas que salen quizás a cotizar en la parte alta del ciclo o que aprovechan la parte baja del ciclo para hacer ampliaciones de capital y coger el dinero de los accionistas. Y luego, como pasa muchas veces, precisamente esto. Porque justo cuando el ciclo cambia, ¿sabes? Y van a empezar a ingresar a full, cogen, están la expresa y se la quedan ellos, ¿sabes? Sí, de hecho, a ver si les cuento, había un tuit que me gustó mucho que decía exactamente eso, que justo cuando tienen el balance sheet más limpio y están haciendo el free-up flow más alto de su historia, es cuando te la roban. Hombre, claro, sí. O sea, no lo van a hacer antes. Claro. Privatizar ganancias, socializar pérdidas. No son pájaros estos ni nada. Bueno, familia. ¿Vamos a las telecos o qué? Vamos, vamos. Vuelves. Hay mucho y bueno que contar, ¿eh? Hoy tenemos doble ciprés. Doble ciprés. Estoy perdiendo la voz. Estoy hablando poco porque no sé si oís que tengo un poco... Si te ha gustado este segmento, ya sabes que puedes encontrarnos todos los domingos a las 6. También encontrarás a Momentum Financial en Instagram, Facebook y Twitter. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos.